Pero antes de pasar al siguiente turno cuarto, vamos a ver por qué los diplomáticos... Vamos a intentar hacer algo con los galos. Vamos a solicitarle un alto al fuego... ...y un tributo. Le estamos pidiendo 500 en cada turno. Y un alto al fuego vamos a accesible también derecho de comercio. Eso es. Pues no, no quiere nada. Para este con el pueblo romano, ese PQR que tenemos, le hemos dicho que atacábamos a las polis griegas y a los rebeldes. Sin embargo, no lo tenemos ni con los cartagineses. Vamos a decir, entregaremos 110 denarios. Vamos a pedirle 1000. A ver qué pasa. 600. Nos han hecho una contraoferta. Yo le he pedido 1000 y él nos dice que nos darían 630. Vamos a pedirle 800 a ver qué pasa. 800. Vamos a formular porque tenemos polis griegas, rebeldes y cártagos. Polis griegas, rebeldes y cártagos. Pero no tenemos con... Vamos a ofrecerle atacar a la galia, que lo estamos haciendo. A ver... Entraeremos 170 denarios. Vamos a pedirle otros 1000. A ver qué pasa. Efecto alto único. Y 1000. Aceptan. Bueno, pues no teníamos... Íbamos a terminar el turno casi sin monedas. Y ya tenemos aquí 1800. Porque se me había olvidado tocar este tema. ¿Veis? En el próximo turno aproximadamente tendremos 7362 monedas. Y esto no me queda del mismo gusto. Esto dije que iba a poner el impuesto muy alto. Pero la verdad lo voy a poner en muy bajo. En impuestos bajos. Porque me interesa construir lo antes posible... Esto, como se llamaba... Las balistas. Porque con las balistas quiero atacar ciudades costeras desprotegidas. Bueno, pues ya pasamos al siguiente turno. Yo creo que ya está la cosa más o menos... Y a ver qué pasa. Bueno, una nueva misión del Senado que es atacar el Cártago. El Cártago es este. El puerto de Cártago. Nos indica que es el puerto. Es bloquear el puerto. Al bloquear los puertos... No sé si se aprecia. Pero aquí hay una pequeña línea. Igual que la hay aquí. Está en azul. Aquí hay también una pequeña línea. Porque Cártago está comerciando con esta ciudad. Y lógicamente, pues está beneficiándose del comercio. Está percibiendo monedas a cada turno. Y nos interesa realizar la misión que nos han asignado del bloqueo del puerto. También nos interesa ir eliminando a las flotas que vayamos viendo. Pero siempre y cuando no sean muy numerosas. Esta es una. Pero si vemos aquí... Veis esta mancha oscura negra. Eso significa que si atacamos a esta. Pues también van a entrar en batalla estas otras. Y estas son dos. Estas las de estos muy igualadas. Son prácticamente lo mismo. Y vamos a optar por el bloqueo del puerto. Con el bloqueo del puerto, pues ya no aparece la línea que hay aquí de comercio. Entonces estamos perjudicando económicamente al Imperio Cartaginés. Ya veremos si atacan o no atacan aquí. Luego otra cosa es que los barcos que vayan construyendo aparecerán aquí. Y tendremos la opción de atacarles o no. Aparecerán aquí, pero no se podrán unir a las demás flotas. Hasta que nos hayan destruido. Entonces esta opción de bloquear el puerto es tanto beneficiosa para el tema de comercio en contra del Imperio Cartaginés. Y al mismo tiempo de las tropas que vaya sacando. Nos beneficia tanto comercialmente como militarmente. Aquí tenemos este barco ya construido. Y una cosa que me voy a fijar. Antes de terminar el turno vi que había aquí claridad y había dos tropas nada más. Entonces yo me voy a arriesgar. Vamos a cambiar un poco la dinámica que teníamos prevista. De dejar estas tropas aquí en defensa de Calaris. Se está construyendo la rotulación de tierra. Y vamos a optar con este barco que viene para acá. En el próximo turno vamos a intentar mandar a Flavio Julio, líder de la facción, a atacar este enclave. Que se llama Lilibeo. Puede que lo hagan ante los excipiones. Y sería fabuloso contar también con este otro puerto. Sería fabuloso para nosotros y para debilitar el poderío económico también del Imperio Cartaginés. Para ello vamos a sacar las tropas de aquí y las vamos a ir acercando. No sé si... Vamos a probar una cosa. No sé si atacar con todas las tropas. O dejar un asque. Vamos a ver. La podemos visualizar aquí. Espero que puedan volver. Se va a poner roja la cara. Si sacamos todas las tropas en el próximo turno, el enclave se va a levantar. Los ciudadanos se van a levantar. Entonces vamos a reclutar una tropa de campesinos para el próximo turno. Aquí vamos a edificar una atalaya que ya veremos cómo clarea toda esta zona. Nos ha costado un poco de pasta pero... Y de momento lo vamos a volver a meter ahí para que nos beneficiemos del comercio que da el general. Que es esto. Bueno, eso de momento. Entonces para el siguiente turno a ver si podemos atacar... Bueno, el siguiente turno. En el siguiente o en el otro. Veremos a ver cuánto tarda de llegar esta tropa de aquí a aquí. Y eso si no se cambian las tornas porque puede que seamos atacados. Y ya veremos... Pero vamos, la idea es esa. Intentar conquistar este enclave. Y vamos a arriesgarnos un poco porque vamos a dejar claramente desprotegido Calaris. Bueno, eso de momento. Vamos a seguir construyendo, construyendo aquí, perdón, aquí, más birreme. Esto lo habíamos hecho para seguir teniendo los impuestos muy altos. Y habíamos reclutado bastantes ciudadanos. Creo que lo expliqué en el anterior turno. Entonces hemos puesto aquí el birreme para que se construya el siguiente turno. En la construcción vemos que no tenemos... No se está construyendo nada. Vamos a optar por el que nos dé más monedas. Uy sé, 190. Pues este es estupendo. Vamos a dejar los caminos. El camino también nos va a ayudar a que las tropas lleguen cuanto antes de un enclave a otro. Para poderse ayudar en caso de que sea necesario. Bueno, pues en Arretio ya lo tenemos. Tenemos los impuestos muy altos también. De momento lo estamos haciendo así. En Arrimenio no se está construyendo ni reclutando nada. Vamos a seguir reclutando asteros. Vamos a seguir. No, claro que ya tenemos el edificio adecuado. Que es el cuartel de la milicia. Que supongo yo que vendrá aquí. Cuartel de la milicia. Eso es, en Arrimenio. Y vamos a construir un edificio nuevo. Vamos a ver cuál es el que nos da más ingresos. Que son 189. Y este son 720. Este es 136. Bueno, vamos a optar por este otra vez. Que son 720. Vamos a seguir optando por el edificio que más monedas nos va a dejar. Pero al mismo tiempo también se ve afectado todo lo demás. Un crecimiento demográfico. Que tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a él. Para controlar el orden público. Y que no haya desordenes. Aquí tenemos impuestos altos. Sí, lo podemos poner impuestos muy altos. Vamos a dejarlo así también. Que así controlamos un poco la situación. Vamos a ir a Segesta. A ver qué tenemos aquí en Segesta. Pues todavía se está construyendo esto. Recultamiento. No interesa reclutar a nadie. Tampoco nos hace falta. Recordar que cuando reclutamos a alguien. A esta tropa. Si lo reclutamos. Pues la población disminuye. Hay un truco. Bueno, un truco no es. Es una estrategia. Para... Voy a entender aquí un poco. Imaginemos que tenemos la... Más avanzada del juego. Tenemos la península ibélica. Toda conquistada. Y todas estas regiones incluso. Y sucede que uno de los enclaves. Pues se levanta la población del enclave. Bien por impuestos altos. O bien por inmundicia. Se alza. Y perdemos el enclave. Lo que veo que hace la gente. Los jugadores por ahí. Que no conocen muy bien el juego. Pues tener preparado siempre. Una tropa. Un fuerte ejército. En cada zona. Aproximadamente. Para desmantelar la sublevación. Y echar abajo. Pues eso. El levantamiento. Pero. Se cargan a todos los ciudadanos. Esto. Lo hacen creo. Porque. No. No conocen muy bien el juego. Y no es. No es. Ni militarmente. Bueno. Tener. Una tropa poderosa. En cada región. Para. Solucionar. Los levantamientos. De los enclaves. Porque claro. Las tropas. Los ejércitos. Tienen. Un elevado coste. De mantenimiento. Y aparte de eso. También. Los ejércitos. Que dejemos por la zona. Deberían de estar en los frentes. Atacando. Y conquistando. Nuevas regiones. Y. Lo que se suele hacer. Pues eso. Cuando tienen problemas. De. De orden público. Pues se meten con un ejército. Asesinan a casi todos los ciudadanos. Y vuelven a empezar. Casi desde el principio. Con un nivel de. De. De población. Pues muy bajo. Porque se lo han encargado. A casi todos. Sobre todo. Después de. De conquistar el enclave. O de reconquistar el enclave. Pues aparecen. Las. 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 Las.